Muy buenas tardes, yo soy el profesor de cómputo e informática de la Casa del Adulto Mayor. En esta oportunidad estamos viendo cómo desarrollar tarjetas de Navidad, crearlas por uno mismo, para poder enviarlas a nuestros familiares, amigos, amistades. Pero aquí el objetivo es que ustedes mismos, apelando a su creatividad, puedan realizar tarjetas de Navidad utilizando las herramientas con las que ustedes cuentan en su computador, ya sea el Word, el Paint, el Power, la Internet, todo eso que ustedes cuentan en la computadora, utilizando eso es para que ustedes puedan crear sus tarjetas de Navidad. Nos habíamos quedado en la anterior clase de que habíamos guardado nuestra plantilla que habíamos buscado en Internet, una plantilla, le veamos grabado en la computadora, con el nombre de plantilla de Navidad número 1. Acá está, ¿no? Plantilla de Navidad número 1. Ya, entonces como ya la he grabado, voy a irme a lo que es el Paint, nuevamente, este es el Paint, ¿no? Acuérdense, es un accesorio de Windows, ya, y le voy a dar acá en Archivo, le voy a dar Abrir, ya, inmediatamente me voy a esta ventana que es el Explorador de Archivos, es una ventana, un ícono, ya, que muestra todo el contenido de tu computadora, todo lo que has grabado en la computadora, bueno, en el Explorador de Archivos lo vas a encontrar, ¿ya? Entonces ahí vamos a buscar imagen para dibujar, ¿no? ¿No? Plantilla, plantilla, se llama nuestro, nuestro, nuestro archivo que hemos ubicado, ¿no? Lo ubico ahí y automáticamente le pongo Abrir, y ahí está, ¿no? Pero salió exactamente la imagen o la plantilla que nosotros habíamos indicado, que es esta de acá, ¿se acuerdan? Esta de acá, que la habíamos guardado en la computadora, bueno, ahora ya la hemos copiado, ¿no? Acá, al Paint, ¿no? La hemos abierto, perdón, ¿no? Hemos abierto el archivo que había guardado, y aquí está. Hay que tomar en cuenta que hay una manera de que las imágenes, ¿no? Las fotos, ¿ya? En todo, casi todos los programas tienen unos, si ustedes observan bien, unos puntitos blancos alrededor de la imagen, de la foto, que ustedes copian, de que ustedes traen de internet. Eso se llama enmarcador de la imagen, ¿ya? Y con eso ustedes pueden reducir el tamaño de la imagen, o pueden agrandar el tamaño de la imagen. ¿Cómo se agranda un tamaño de la imagen? Bueno, poniéndote acá en la esquina, en la esquina de la imagen, ¿no? Simplemente, mueves acá, ¿no? Y ahí vas a buscar, vas a encontrar toda la imagen para agrandarla, ¿no? Ya, agrandarla. Pero fíjense una cosa, el Paint, ¿sí? Y tiene la opción de que ustedes van a poder agrandar la hoja, más la imagen no se mueve, porque donde tú copias el Paint, la imagen, o la cargas, esa imagen no se va a poder, ¿cómo se llama?, mover de su lugar. O sea, la va a cargar del explorador, de tu computadora, tal como tú lo grabaste. Bien, entonces, para efecto de eso, a mí lo que me interesa de acá es hacer, sacar esos dos dibujitos. Uno es el árbol de Navidad, y el otro es ese calendario que está ahí de 25 de Diciembre. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, es hacer una pequeña selección de esas dos figuritas y llevarlas para copiarlas a otro lado, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar acá. Hay un icono en la parte de arriba donde dice Seleccionar. Ahí le doy una flechita, botón izquierdo del mouse, ¿ya? Y voy a buscar la opción Selección Rectangular, ¿ok? Selección Rectangular, botón izquierdo del mouse, ¿ya? Y me voy a la imagen. Y voy a tratar de seleccionar, para abarcar, hay una crucecita que figura ahí, ¿ya? Me voy a poner ahí para que abarque toda la extensión de mi arbolito, ¿no? Botón izquierdo sin soltar. ¿Ya? Botón izquierdo del mouse, pero sin soltarlo, ¿ya? Y ahí mueven. Y van a ver cómo se marca toda la imagen que yo quiero. Listo. La enmarco, ¿bien? Y ahí queda enmarcado con los puntitos que les estaba indicando, pero solamente el arbolito de Navidad, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer acá es, ¿ya? Utilizar ahora una combinación de teclas para sacar ese arbolito y llevarlo a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a lo que es mi plantilla del Word, ¿no? En donde estoy haciendo mi tarjeta. Bien. Entonces, vamos a tratar de seleccionar, ¿no? De hacer la selección del corte de esta imagen. ¿Cómo se hace eso? Buscando en el teclado CTRL o también la palabra Control en el teclado. Una tecla que se llama así. CTRL o Control. La apretan, ¿sí? Sin soltar. Y la letra X. ¿Ve? Desapareció la imagen. Eso se llama efecto de cortar. Cortar una imagen. Sacar de un lado. Ahorita la he sacado. Todavía no lo voy a pegar porque todavía no tengo el Word instalado para pegarlo, ¿ya? Entonces, voy a minimizar mi Paint, ¿ya? Voy a minimizar mi Internet, el Google. Voy a minimizar también el Explorador. Y ahora me voy a ir al Word, ¿ya? Esta es mi hoja del Word. Así como está, para que no se vayan a enredar y no hacerles la vida un poco difícil, ¿ya? Así como está en el Word, lo que vamos a hacer, esta es la hoja de Word, ¿ya? Esa es la hoja de Word, ¿ya? Vamos a diseño de página. Y lo primero que vamos a poner en diseño es el borde de la página, ¿se acuerdan? Diseño, borde de página. Ponen ahí borde de página. Acá sale la ventanita, borde de página, ¿ya? Y en estilo, van a buscar en la última opción donde dice Arte, ahí van a buscar el borde. Un borde apropiado de la Navidad. Por ejemplo, estas estrellitas, ¿no? Ya, estas estrellitas, a todo el marco, acá van a ver la hoja y cómo se va a enmarcar, o va a ser el marco, ¿no? El marco de la hoja, ¿no? Aceptar, ¿ve? Y ahí están las estrellitas en toda mi hoja. Voy a ponerla un poquito más chica para que la vean. Esta es toda la hoja del Word, ¿ya? Lo que he hecho es ponerle marco, ¿no? Con un diseño de estrellitas alrededor. ¿Ya? De estrellitas alrededor. Ahora lo que voy a hacer es cambiarle el color. Igualmente, me voy a diseño. Y antes del ícono de bordes de página, hay color de página. Voy a buscar un color de página apropiado. Para que ustedes puedan ver, ¿no? Un color suave nomás. Ahí está. Un color suave nomás. Ya, que ustedes puedan tomar. En este caso, lo que he hecho es, ¿no? Un color suave. Bien. Una vez que ya tengo mi hoja, esta va a ser mi tarjeta. Va a ser una tarjeta horizontal, ¿no? Ya tengo la hoja. Ya tengo el marco de la hoja. Que va a ser una tarjeta horizontal. Ahí mismo, ¿ya? En la tarjeta, voy a apretar botón derecho. Botón derecho. Y vas a buscar una opción que se llama opciones de pegado. Ahí. Te vas a ubicar en el... Ahí, el ícono. Y va a aparecer la imagen del arbolito. ¿Ya? En la imagen del arbolito, vas a poner botón izquierdo del mouse. Te esperas ahí. Y ahí está la imagen del arbolito. Si tú le apretas botón izquierdo encima de la imagen, vuelve a salir el enmarcado que les estaba diciendo, ¿no? Este enmarcado, yo lo puedo agrandar, mira. Desde la esquina. ¿Cómo se agranda una imagen? Como les estaba indicando hace un momento, te pones en la esquina, en cualquier esquina, en realidad, de la imagen, botón izquierdo del mouse sin soltar, en diagonal para abajo, ¿no? Dependiendo de dónde esté tu imagen. ¿No? Entonces tu imagen está acá. ¿No? Vamos a decir... Vamos a ponerlo ahí. ¿No? Y ahora quiero que esa imagen la pueda mover. Pueda moverla. A más chiquita sea la imagen, vas a poder moverlo alrededor de tu hoja. ¿Ya? Porque solamente la imagen se mueve dentro de tu hoja. No se mueve en los pies de página ni en los márgenes. Se mueve solamente en el fondo, en el contenido de la hoja. ¿Ya? Para poder mover esta imagen, lo que voy a hacer es acá. Hay un icono al costadito, botón izquierdo, ¿no? Voy a poner con ajuste de texto, voy a ponerle este que está acá. Y ahora sí voy a poder mover mi imagen, ¿ve? Ahí voy a poder mover mi imagen. Bueno, esta imagen la voy a poner acá. ¿No? Vamos a poner esta imagen. Esta imagen que está acá. ¿Ya? Ahí va a ser. Y vamos a tratar de ahora de ponerle diseño de página e ir acomodando mi imagen, ¿no? Mi imagen. Vamos a buscar carta. ¿No? A ver. Un A4. A ver cómo va. Y vamos a darle los márgenes para que esa imagen, ¿no? Pueda utilizar y se vea todo completo, ¿ve? Ahora sí. ¿Ya? Como que se ven los márgenes. No se pierde el marco. Pero tampoco se pierde mi imagen que estoy acomodándola a la imagen, a la tarjeta. Bien, entonces, en un costadito he puesto mi imagen. Ya saben que lo agrando por las esquinas, botón izquierdo sin soltar del mouse, en diagonal hacia abajo. Y puedes agrandar tu imagen. ¿Ya? Una vez que haya hecho eso, como ya lo tengo hecho acá, lo que voy a hacer es minimizar un ratito el Word. Me voy al Paint. Y ahora lo que voy a sacar es el calendario bonito que hay acá. Igualmente, el procedimiento es el siguiente. Voy al ícono del Paint, que se llama Seleccionar. Voy a buscar la opción que se llama Selección Rectangular. Apreto botón izquierdo del mouse. Ya me pongo ahí, en un lugar donde yo pueda seleccionar bien lo que voy a cortar. ¿No? Ahí está. Ya. Una vez que lo haya seleccionado, con el enmarcador de la imagen, le doy Control en mi teclado, o CTRL sin soltar. Y aprieto la letra X. Y ahí suelto ambas teclas. Un golpecito nomás. En la X. Ya. Ya le he cortado la imagen del calendario. Una vez que haya cortado así, ¿no? Minimizo, me voy al Word, me voy al Word, y voy a copiar esa imagen acá. ¿No? A ver. Vamos a ver. Ahí está. Lo que pasa es que lo tapó. Esta imagen, ya necesito moverla a un costado. Como lo había tapado, lo estoy moviendo un ratito la imagen del árbol. Acá está. Ya. Entonces voy a ponerle aquí al ícono que está al costadito. Opciones de diseño se llama. Voy a buscar la opción con ajustes de texto, acá, al medio, para poder mover esa imagen del 25 de diciembre. Entonces ya, una vez que lo haya movido, ¿no? Acomodo mi árbol como estaba. Y esta es la imagen que había copiado de la tarjeta, que se llama 25 de diciembre, ¿no? Esto lo podemos poner acá al medio, ¿no? 25 de diciembre. Y acá vamos a poner un pequeño lugar para que ustedes puedan, ¿no? Para que ustedes mismos puedan escribir en esta tarjeta simple, ¿no? Que he hecho ahora, pero lo que yo quería es que ustedes puedan trabajar, ¿no? De esta manera, para ir repasando y estudiando cómo se hace cada procedimiento. Bien, si ustedes se dan cuenta, una vez que está enmarcado, lo que puedo hacer también es irme a la opción de formato, ¿ya? Y ponerle un marco a esa imagen, ¿no? Por ejemplo, miren, ahí tiene como una pequeña sombrita que le puedo dar, ¿no? Lo puedo poner así, así, así. Y lo puedo poner en diferentes formatos, con diferente marco, ese 25 de diciembre. Ya, ahí está. ¿No? Se lo puedo poner así medio volteado. Así, de cosadito. Ya. Ahí está. ¿Ve? Entonces, ustedes lo ponen ahí y van a ver el 25 de diciembre cómo tiene un efecto, ¿no? Que ustedes lo hacen. ¿Cómo hacen ese efecto? Simplemente marcan el botón izquierdo, sale el enmarcado de la imagen. Ya. Sale el enmarcado de la imagen. Y una vez que sale el enmarcado, en la parte de arriba va a ser una opción que se llama formato. Ahí le dan botón izquierdo. Y acá ahí están las opciones, ¿no? Para el marco de la imagen. Aquí, acostadito. Y ahí van a buscar esa, ¿no? Que está medio torcidito. Ahí está. Para que le quiten esa rigidez a la imagen. Y lo dejan ahí. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es insertar. Pero vamos a insertar un, eh... Lo que se llama... Un SmartArt. ¿Ya? Un SmartArt. Acá está. A ver. No. Este no. Lo que vamos a hacer es insertar un... Acá. Un WordArt, perdón. Para trabajar letras. ¿Ya? Como es celeste, le vamos a poner en color... A ver. Color... Negrito. Azulado. ¿Ya? Acá está. El cuadro de texto. ¿No? El cuadro de texto es todo esto. Voy a ponerlo así. ¿No? Lo voy a mover acá. Y lo voy a bajar. Más o menos ahí. ¿No? Más o menos un poquito más. Ahí. Y acá le voy a poner el texto que yo quiero. ¿No? El texto que yo quiero. Borro eso de ahí. Y ahí le escribo. ¿No? Ahí le voy a escribir. ¿No? Feliz. Navidad. Y un... Próspero. Año. 2021. ¿No? Y acá, de repente, acá le puedo dar un mensaje. ¿No? Para. Dos puntos. Y ahí le puedo escribir. Achicándole la letra con inicio. Le achico la letra. Le pongo una letra de 16. ¿Ya? Y ahí le escribo. ¿No? Para. Ahí le escribo el mensaje. Ahí le escribo el mensaje. ¿No? A ver. Un poquito más grande. Me está pidiendo. ¿Ya? Pero con otro tipo de letra. Creo que lo vamos a tener que hacer. ¿No? A ver. Ahí está. ¿No? Para, por ejemplo, Juan. ¿No? ¿No? Ahí le escriben todo el mensaje que ustedes quieren escribir en la tarjeta. Bien. Es algo simple. No hemos hecho nada extraordinario. Ya. Lo que hemos hecho es buscar una plantilla en internet. Es el arbolito. ¿No? Que tenía un arbolito y tenía el 25 de diciembre. Después nos hemos ido a Paint. Al accesorio. Hemos cortado esas figuritas del arbolito y el 25 de diciembre. La hemos copiado. ¿No? La hemos cortado con control X. ¿Ya? Y la hemos pegado. Un pegado especial. Acá en el Word. Le hemos acomodado las imágenes. Le hemos puesto un WordArt. Para poderle poner el texto. ¿Ya? Y acá ustedes ya lo pueden revisar. Lo pueden poner. Bien. Una vez que haya terminado. Mi tarjeta simple. Porque es una tarjetita simple. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es archivo. ¿Ya? Guardar como. ¿Ya? Equipo. Examinar. Y ahí le ponen. ¿No? Tarjeta. Tarjeta 6. De Navidad. ¿No? A ver. Para efectos. Yo les recomiendo que siempre. Guarden. Su. Su. Su tarjeta. O lo que ustedes hagan. Guárden en su computadora. Como siempre ustedes lo han guardado. Como documento de Word. ¿Ok? Lo guardan. ¿Ya? Como un documento de Word. Para que ustedes de repente. Pueden modificar la tarjeta. Pero si se lo van a enviar a otra persona. Una vez que le hayan puesto el nombre. Aquí. Donde dice tipo. Ahí apretan. La flechita. Botón izquierdo del mouse. Y buscan la opción PDF. ¿Ya? Apretan botón izquierdo. ¿Ya? Y esa tarjeta se va a guardar. Como PDF. Para que nadie la pueda modificar. ¿Ya? Entonces. Se va a agregar. Ahí. ¿No? Se va a agregar ahí. Ya la tarjeta que he realizado. Pero nadie la va a poder modificar. Porque esta es una tarjeta que yo la hice. En PDF. Y si ustedes quieren modificarla. Bueno. Vayanse al Word. Y ahí la modifica. Bien. Muchas gracias por ver los videos. Será hasta la próxima clase. Nos vemos en la próxima clase. Que pasen bonita tarde. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.